En 2007 inició la construcción de los 118 kilómetros de la doble calzada entre Buga y Buenaventura. Actualmente se han construido 92 kilómetros, es decir, cerca de 9 kilómetros por año, de una de las rutas más importantes de la nación para transportar mercancía desde el puerto del Pacífico al interior del país. Ha sido una obra que se ha tenido que enfrentar a problemas técnicos de contratación entre concesionarios, protestas, derrumbes e inseguridad, entre otros. Tenemos los tramos entre Mediacanoa, Mediacanoa y Alto Calima, un tramo espectacular, ya está terminada la doble calzada. No, pues mucha merma, la plata, la economía, lo que mueve el país son nuestros carros, el puerto de Buenaventura. Eso es lo más importante de este país y si no llegaría carga a ese puerto el país no se movería, deberían de ponerle más cuidado a la vía porque por aquí se transita mucho, mucha carga, mucho vehículo. No, pues merma mucho trabajo, la mitad. Ya mejor dicho, el carro va a transportar de noche ya por aquí en el día que vamos a hacer, nada. Los trayectos críticos están entre doble calzada, la ramada, la balastrela y Lobo Guerrero. Son los tramos más críticos que hay. Estamos viendo que todo se afecta, ¿cierto? Si no hay una tragedia, si la gente no se irrita, si la gente no pone pie, entonces no hacemos las cosas bien. En un trayecto Bogotá-Cali que son 6 a 9 horas, se están subiendo casi a 36, 38 horas de combustible galón hora, ¿sí? Esperando a que en los pasos. Y luego, nuevamente de allá para acá, Cali y Bogotá se está yendo, Cali Buenaventura, ¿verdad? Se está yendo el mismo tiempo. Pues ha estado un poquito duro, pesado, las ventas se han bajado. Pues más que todos los muleros, pero ellos procuran pasar antes de que cierren la vía, ¿sí? Y pues los domingos el turista ya casi no viene, ¿por qué? Pues por el afecto del trancón, la falta de plata también, entonces problemas por lado y lado. Cuando están las ventas buenas, es de un millón y ya cuando se bajan es de un promedio de 300, 400. Los sectores más críticos ahorita en la seguridad están el sector de Lobo Guerrero y el Bajo Zaragoza, que es regularmente donde termina la fila, en las madrugadas. Se han visto, se han pronunciado casos de atracos con armas de fuego y con arma cortopunzante. Mientras tú descansas entre el carro, ahí te llegan. Espectacular la carretera que está entre Lobo Guerrero y la entrada a Buenaventura. Esos túneles quedaron hermosos, o sea, economizamos tiempo, es real, si la obra se puede, si la obra es buena, se economiza demasiado tiempo, si las cosas se hacen bien hechas.